El primer día siguiente sería María Lucía Domínguez, autor de artículos y libros en materia de medioambiente y científica, colaborador de varios medios de comunicación en temas medioambientales, autor de varios proyectos de conservación ambiental y desarrollo sostenible, Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Vía Verde de la Sierra, Regeneración Forechal de Montefrieto, Corredor Verde de la Bahía, Estación de la Cinturónica de San Sanagón, y miembro fundador de varias organizaciones ecologistas. Habiendo sido coordinador de Progrisa en Acción de Cádiz y Andalucía. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. Gracias primero a la plataforma por habernos invitado a con esta nación este acto informativo, porque creo que es importante, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que pasa, qué proyectos hay en vista y que cada uno llega, pues, se haga a su propio criterio, pues, de lo que se trata. Que la gente tenga conocimiento y que se pueda tener un criterio con información adicional. Este proyecto hay que ponerlo dentro del contexto de lo que está ocurriendo en la provincia de Cádiz, sobre todo en el litoral, ¿no? Y hay que muchos proyectos que quedaron aparcados con la crisis que procede, como es este caso, de la época de la burbuja inmobiliaria, donde todo lo que era recalificar suelo, revalorizar suelo de forma artificial, como sabéis que en el caso de Taldara, que ocurre lo mismo suelo que tiene un valor económico bajo, porque el suelo agrícola o es un suelo que tiene poca actividad, de repente tienen un valor inmenso simplemente por un cambio normativo, porque el Ayuntamiento apruebe, o la Junta apruebe, de que es urbanizable, estamos hablando de millones y millones de euros y cada copuladillo, que esa es la burbuja inmobiliaria. Todo esto se hace con dinero y crédito de cajas de abogos y de bancos, dinero y crédito que cuando estalla la burbuja inmobiliaria, y estos suelos, pues, vengan a lo que tienen, que es el suyo, que no están inflados, pues tuvimos que pagar todo el mundo. Hemos pagado 62.000 millones de euros, todos los españoles, a las entidades financieras para cubrir el agujero que les había dejado proyectos como este, que al final hemos estado terminando pagando todo. Sinceramente, todos pensábamos que habíamos aprendido la lección, que después de la vela que hemos tenido, después del sufrimiento que ha supuesto para millones de familias, el desastre de la crisis, me parece que lo mismo. Estos proyectos que no se llegaron a hacer, por razones varias, pues ahora se retoman. Y además lo retoman todos los partidos políticos. Parece que a lo del ladrillo hay pocas diferencias, ya lo hubo, antes de la burbuja inmobiliaria, durante la burbuja inmobiliaria, todos los partidos incumbrieron en esto, puede ser que haya ayuntamientos con un alcalde o alcaldesa concretas que no cayeron en esta trampa, pero en general, como estáis viendo, los proyectos que ahora mismo están en tramitación en la provincia de Cádiz son enormes. Uno muchísimo más grande, como el del Seguasal, tiene 4 millones de 500.000 metros cuadrados, es cuatro veces el pueblo de Barrates. Y está hablando de este intento del pueblo de Barrates, de estas locuras que pensábamos que nunca más iban a ocurrir. Ya se ha hablado del proyecto del monumento de Trebujena, un poco de la desvisura que supone construir una urbanización que hay dos veces y media más grande que el actual pueblo para que vivan 300 familias de alto nivel, de alto estado. O sea, el tipo no es demagodio, es así. Vamos a hacer un barrio, un resort para ricos, como estáis en República Dominicana, donde van los turistas, se van a Punta Cana y no han pisado ni un pueblo de República Dominicana, y lo tienen todo, tiene el hotel, tiene los comercios, tiene todo y lo ha pisado el pueblo. A veces dicen que no salgas de allí, porque los españoles son muy peligrosos, porque no dicen que son muy peligrosos y no viajes a África por qué lado. Podéis un resort a Marrakech, y no pisar Marrakech. Están allí, en un campo de golf, y esto es lo que se pretende aquí. El turismo que se intenta traer es que juegue al golf junto a Doñana, vendrán a un... Ya promocionaron así lo de Omar Martín Miguel, llegarán en avión a Jerez, irán directamente ahí, y eso no se convertirá en un complemento de la ciudad, sino en una competencia de la ciudad que es Trenujena, y ahora explicaré un poco por qué. Pues como ha dicho Pepe, hay un terreno residencial que es la Azul, y hay un terreno terciario. El terreno terciario cabe todo, cabe en hoteles, pero también cabe en comercio, y aparecerán los centros comerciales, aparecerán un montón de instalaciones, que lo que convertirán es una Trenujena viceventiva, porque eso no es Trenujena, y estamos acostumbrados a este tipo de resoros, que han proliferado, sobre todo en las zonas más pobres, porque intentan aizar al turismo de la sociedad y del territorio real, del territorio real, de Trenujena, su bodega, sus campos, sus viñas, que es lo que tiene valor, lo que realmente puede ser atractivo, su gastronomía, a la gente que quiere venir a disfrutar de lo que es Trenujena, no a inventar una urbanización absolutamente ficticia, donde eso viene absolutamente a ganar, y con salud, ni con nada. No se va a los villas, no lo va a dejar que diga, y evidentemente, pues ha fracasado. Ya se han dicho aquí los barrios, que me voy a repetir, Pepe, la empresa promotora, la empresa belga, la superficie, es muy importante que la modificación que ahora está en vigor lo que pretende meter vivienda, porque en un primer momento no se les metió vivienda. Y fíjate ustedes cuál es la aumentación que viene en el propio proyecto. Dice, es para incluir usos residenciales, que no los tiene. Y eso es de lo que se trata ahora mismo, lo que está intentando la luta del mundo. Y dice textualmente, con un tope, no sufrir al 35% de la dificilidad y no más de 300 viviendas, con el fin de viabilizar los usos hoteles y deportivos previstos en el plan de vivencia. Se está reconociendo que los hoteles y el campo de goles que están revistos y no son viajes. Y de hecho, si fuera a viabilidad, lo hubiera hecho. El negocio es el de viviendas. Volvemos a la misma. Una vez que construya la vivienda y puede dar muchísimos casos, porque por el tiempo que tenemos, no va a lugar, de que cuando hay proyectos de desarrollo jurídico de viviendas y de hoteles, se hacen las viviendas, no se hacen las hoteles, se vende las viviendas, la empresa se quita del medio y ahí te dejo el embolado para el ayuntamiento de tener que recoger la basura, de tener que darle a un corado público a la tendría que mantener la decoradora, porque después la empresa quiera, se lleva el dinero, pues va a pasar con Martín Miguel y el embolado solo dejan al ayuntamiento y eso hay que mantener con coste municipal, porque sabéis que los suelos urbanos humanizables, el mantenimiento de los equipamientos públicos es municipal por muchos convenios y muchos acuerdos que tengan firmado con estos señores. Ahí se demuestra cuál es la buena intención, es construir viviendas, venderlas y si te viste no hay un acuerdo. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? También ya se ha comentado que es lo que incluye, que lo mayor es para el campo de gozo. Uno de los argumentos del ayuntamiento es que esto es una obligación, se lo escucha el alcalde, se lo escucha los plenos, se lo ha escuchado en una entrevista que se me llama anterior alcalde, a Juan Manuel Cárdenas, que esto es una imposición del plan de ordenación del territorio que nos obliga a meter viviendas. Bueno, esto es absolutamente falso. Tan falso como que en Medina, si no le gobierna el mismo partido que además el alcalde, el coordinador de este unidad comercial, le han metido, dando relación a un territorio de la gente a una hora de oportunidad, poca sangre, pido nombre a pie, lo que le entran a internet que no han viento evidentemente. Y el ayuntamiento se ha negado desarrollando. Aquí le ha pedido a la junta que le quiten el campo de gozo. O sea, que ahí se ve como hay un criterio distinto y que el turismo ya se entiende que tiene que estar en el pueblo de Medina. Que los hoteles tienen que estar en Medina y que la gente que vaya vaya a disfrutar de Medina. No hacer una organización de golf que no tiene nada que ver como que es el pueblo de Medina. O esto es falso. O otras cosas porque el mando de relación al territorio propone la inclusión de las viviendas. Pero esta inclusión tiene que someterse a una relación ambiental que la calle habrá que decidirá si es viable o no. Porque entonces si no, no, es que habrá imposición. La propuesta vale, pero después hay que demostrar que esto es viable y que esto va a aceptar desde el punto de vista social, ambiental, etcétera. Además es que este proyecto es absolutamente ilegal. Y voy a decir simplemente que nos tenemos cuatro temas en las que hemos basado nuestras alegaciones. Los ministros de Acción han presentado 190 alegaciones que por cierto no nos han contestado y el Ayuntamiento lo que ha hecho ante la imposibilidad de contestar a la monta nuestra o a las otras entidades que están aquí presentes es no informarlas porque querían rechazarla pero rechazar alegaciones que están justificadas legalmente sin un caso de prevaricación. Le estamos diciendo que no se puede construir porque es suelo inundable la ley de obligación urbanística o sea impide declarar urbanizado el suelo inundable y en los planes de inundación está este suelo si la rechaza está cometiendo un delito de prevaricación. Además sabemos que el alcalde ¿qué ha hecho? Mandar el expediente entero a la Junta de Andalucía sin resolver las alegaciones por lo cual nosotros lo vamos a borrar porque quien tiene que resolver las alegaciones lógicamente es el Ayuntamiento de Andalucía. A nosotros no nos han contestado ninguno. Han incumplido la legislación de transparencia y el Ayuntamiento de Ceregujena suficientemente si se pone cada unidente de izquierda y que el unicadero ya me da un ejemplo de participación social de transparencia que se le llena la boca todo el expediente tenía que estar en la web del Ayuntamiento para que lo pudiera consultar cualquier persona. Pues no estaba. Se lo hemos abertido por escrito no lo han puesto. Por lo cual ya estoy a por defecto de forma van a tener que empezar desde el principio o decidir del tema. Esto sería un tema suficiente de procedimientos que no tiene vuelta de hoja es que lo que han hecho no es real. Pero hay un tema de fondo y el tema de que no han sometido a este proyecto ni se sometió al plan ordenación del territorio que ellos argumentan con imposición ilegal no fue un proceso de evaluación ambiental estratégica que no es un mero trámite como estoy escuchando por ahí algunos expertos y algunos políticos es la base de poder evaluar la viabilidad o viabilidad social ambiental y económica de un plan. Y esto viene por imposición de la Unión Europea. De manera que desde julio del 2006 todos los planes que se aprueben en España tienen que haberse sometido a esta evaluación. Es decir, se ha puesto el 2007 y no se ha sometido a este procedimiento. Esto mismo le ha pasado del puerto de Santa María que sabéis que la anulada se me ha pasado. Esto mismo ha ocurrido con el plan de la vaquero que lo recuprimos nosotros. Con este documento lo hemos ganado y ha sido anulado. Esto mismo ha ocurrido con el plan que en el Fondo de Jaén que es una capital o el recurso de economía de la justicia de Andalucía. ¿Por qué? Porque ellos no quieren verificar previamente la necesidad de una actuación y por tanto no lo someten a esta obligación legal. ¿Por qué? Porque la evaluación ambiental estratégica supone consultas previas entre la población para ver las necesidades sociales, reales, de viviendas, infraestructuras, de equipamiento que tiene una ciudad. Una vez que se han detectado hay que hacer una hecha de alternativas. O sea, si todo el mundo coincide en que el Fondo necesita un campo de golo hay que tener mucha imaginación para decidir que el Fondo no tiene un campo de golo sin que venga y empezar a decir que es un campo de golo a veces lo había ocurrido antes de 2003 que se ha ocurrido. Pues resulta que hay que discutir dónde se pone. Si necesita una variante ¿por dónde va? Si necesita un terreno para construir vivienda ¿dónde va? Aquí no se ha hecho. Aquí llegan unos inversores firman un convenio con el ayuntamiento y dicen que quiere un campo de golo aquí o aquí en el terreno. Ya veremos que no era en su carrera. No se ha analizado tampoco que tenía que haber hecho su incidencia en la zona de especial conservación del Estado de la Polonia Europea que en todas las cosas es el rumbo de alquivir y en todas las cosas es el doña como ya ha dicho Leandro el bloquear la posibilidad de ampliar el río a sus antiguas marismas pues va a suponer un deterioro del río que está en situación calamitosa como el punto de la guerra de la guerra. Y esto sí que es grave. No se tiene en cuenta el cambio climático. Las previsiones que hay es que el marco va a subir aquí a medio siglo o poco más que si un metro. la de los muros. Si se romperon los muros del Mississippi se inundó el barrio. Para no decir que nosotros hacemos mejor el pobre que la casa en Estados Unidos y pedazo de infraestructura que viene en el barrio. ¿Qué va a ocurrir con la subida de un metro? No se tiene cuenta para que la guerra. La guerra de la guerra de la guerra de la guerra no existe el cambio climático. Y por tanto vamos a ver lo que no hace. Muy rapidito no se justifica ni se motiva. Como dije antes el único argumento principal es que la normativa actual impide que en un ayuntamiento crezca más un 40% y eso con muchas condiciones pero poniéndolo en la mejor de los casos 40% y en el aquí por lo menos crece un 255%. Esto está absolutamente ilegal y esto no tiene que vivir a vida ninguna. También la normativa actual obliga a que el abrecimiento de los pueblos sea un concepto compacto en torno a la ciudad. Miraros que ustedes si esto es compacto o no compacto. Este es el número de la cuestión. El número de la cuestión es que en 2003 Manuel Cárdenas y Hernán Davos vivan en un convenio y además se van a un convenio sobre unos terrenos que ni siquiera eran de la ciudad de la ciudad. Esto es de libro de especulación urbanística. Firma como veía a la derecha sobre unos terrenos que tienen una opción de compra o sea yo firmo con un señor si me recalifica mi terreno se lo compro y si no me lo recalifica no te lo compro. Como veis usted me está riegando es que ni eso esto firma con un señor que no tiene ni siquiera la propiedad de la ciudad. ¿Y qué le firma? Pues le firma que el presente convenio tiene como objetivo la colaboración entre las partes con las finalidades por azucar y asegurar en el marco del futuro plan de la UGEN el correcto desarrollo urbanístico de los tener identificados en el plan adjunto o sea un lado de Marra pues le han quedado de cantidad de salón. O sea se firma con una empresa para asegurar que en el futuro plan de esos terrenos van a ir con urbanizados. Esto es la antítesis de lo que es la planificación urbanística la participación ciudadana porque sepa que sigue esa carta de la información pública si tuviera afirmado que eso va a ser así. Cuando hermano se ha sometido a este proceso previo de dicho que era obligatorio que no lo hicieron en su vuelto. Y bueno tiene que ver la opción del dinero. A cambio le pagan 5 millones porque eso paga 5 millones 598 mil euros al ayuntamiento de los cuales ya cobra un millón 800 mil. Esto es compraventa de recalificaciones. Es tripulación pura y dura del que más paga se le recalifica y el vecino que no paga se lo dejamos de terreno de marisma o de terreno agrícola. Y ya para terminar voy a poner dos ejemplos como ha dicho como ha hecho Leandro de cómo se puede desclasificar terrenos. Yo me asombro de que el otro día el alcalde dijo en pleno que una decisión de declarar un terreno urbanizable es inamovible lo digo varias veces. Y ante el ayer el alcalde el alcalde Emanuel Cárdenas dijo que un pleno que hace 12 años no se puede tomar. Bueno ¿cómo se entiende este señor como pago ha sido de recalde juntando a ustedes vivir y de urbanismo? Precisamente en el caso de Guadalquitón que sí se ha sometido a la evolución ambiental estratégica en San Roque en uno de los planes que dije anteriormente este lo hemos tumbado lo hemos seguido tumbando es un lugar pues la Junta de la Lucía ha decidido que es inviable o sea que después de someterlo a los general ambiental estratégicos han decidido que este proyecto es inviable por la acción que tiene a especies protegidas porque no se justifica uno no o no no se hace y es un urbanizable el alcalde que le queda desclasificar el suelo sin derecho y en el caso de Tarifa sabéis la polémica que hubo con Valdinaquedos que en este caso de Tarifa tiene cinco grandes urbanizaciones en el litoral la primera que intentaron desarrollar es esta lo hicieron en evaluación ambiental estratégica lo recubrimos ante los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de la Lucía dijo por lo expuesto debe concluirse que había sobrequido durante la tramitación del plan de evaluación ambiental de acuerdo en duro de pena de hecho era el plan parcial y tumbaron el plan parcial pero esto es posible legalmente y ahí viene fallando estimado recursos ecologistas de acción y esto estaría construido de vaqueros y no de acción porque la movilización ciudadana y la acción que hemos hecho ante la justicia con buenos argumentos hemos conseguido en la crisis en el puerto lo acaban de tumbar lo admitimos en 2016 no mentimos ahí estamos y cuando van tumbados la policía ya lo admitimos en 2016 en el momento digo que se llevan para adelante que es lo que hay que hacer lo que hemos propuesto en nuestra delegación es que hay que revisar el plan de trebuchena el plan de violación urbana que da ya hace 12 años que no se les habría maritado las cosas y someterlo a un proceso de evaluación ambiental estratégica que hay que desclasificar estos terrenos que no tienen ningún derecho a indemnización yo personalmente hablaba con el alcalde de trebuchena y le entre a los 7 o 8 sentencias únicas del tribunal supremo de desclasificación de suelos para que se desarrollen reemplazos sin derechos de indemnización no sé si se da la ley lo que sí me reconoce es que no se le ha ido con toda la delegación donde se explica clarísimamente todo esto que estoy comentando yo evitar la especulación que se hace con influencia que vemos aquí no ha habido máxima participación ciudadana si desde luego siguen adelante nosotros vamos a recubrir no solamente este proyecto no recopió el PO y lo que queremos que se cumpla la constitución no tanto dicen los que se le llaman la boca con la constitución la constitución sobre el urbanismo dice dos cosas que hay que garantizar el derecho de la opción a una vivienda digna y que hay que regular la urbanización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la articulación se acabó no dice más nada sobre urbanismo hay que garantizar que todo el mundo tenga una vivienda digna y hay que evitar la articulación por tanto eso lo que nosotros vamos a seguir defendiendo tanto entre bubenados como en cualquier uso y muchas gracias gracias